Si, está haciendo un calor importante No es Caracas, pero... No, es seco, el calor de Caracas es seco Tal cual, tal cual Si, pero a las 9 de la mañana vas a una playa Si Y te regalo lo que esto es Mil gracias No, yo igual voy, te digo, voy organizando, voy creciendo con lo que voy haciendo Y con la gente que sumo a hacer cosas, sumo gente a hacer cosas El tema es que es una vergüenza para cada sector partidario Tener cabezas dirigenciales Que tienen militantes, que tienen que duplicarme a mí Y que estén festejando eso Dentro de las propias cabezas dirigenciales Donde tienen un marco que instalaron la derecha a través de ese método Lo mismo que, claramente, tienen ex amistades mías Dentro de sectores partidarios que me han traicionado más de una oportunidad Y no fue en favor de defender ideales de izquierda Fue para instalar estas derechas por guita O sea, por dinero Entonces, digo, sabiéndolo la dirigencia Una dirigencia, ante el fracaso que comete Y lo hace varias veces Debe renunciar, no solamente porque ha formado mal a sus cuadros políticos En esa conducta Sino porque repite esa conducta hasta instalar la derecha en todo el continente Si sos de izquierda y te pasa eso Y sos cabeza durante todo ese proceso Y durante todo ese proceso me censuraste Lo que obliga a hacer la ética Lo que te obliga a vos como dirigente Es que renuncie Lo mínimo que tenés que hacer es renunciar ¿Tengo razón o no? Bueno, por eso te digo Que renuncie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!